Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a darle paso al doctor Diego Aldana. El doctor Diego Aldana es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia con una amplia experiencia en el manejo de reproductoras y líneas pesadas. Actualmente se desempeña como gerente técnico y de mercadeo para Betanco, Colombia y su conferencia será micotoxinas, un enemigo oculto. Muchísimas gracias, doctora Aldana, doctora Aldana por su tiempo también y ya queda entonces libre para que pueda compartir su presentación. Gracias, doctora Lina. Buenos días, César, y buenos días a todos. Interesantísimo la presentación del doctor Quintana y me da pie para la presentación que voy a hacer a continuación. Como pudimos ver en la presentación del doctor Quintana, vimos todo lo relacionado con maíz, los costos, la logística y el impacto que tiene en la producción avícola y en la producción pecuaria. Pero nos faltó mencionar todo el tema asociado al reto de las micotoxinas y especialmente en un país donde la nutrición fundamentalmente está, digamos que diseñada y controlada por casas comerciales, pues muchas veces para el técnico de campo termina siendo muy complicado conocer realmente cuáles son las estrategias que se tienen para el control de las micotoxinas. Entonces, el técnico de campo se ve abocado a dos condiciones. La primera, definitivamente, digamos, lo que significa un alimento contaminado y en segundo lugar, el desconocer cuáles son las estrategias que se tienen desde las plantas o desde las casas comerciales para el control de las micotoxinas. Simplemente, como preámbulo, decir que las micotoxinas son metabolitos biológicos activos secundarios, que son producidos por cierto tipo de hongos, que son resistentes al calor, que esta condición hace que su manejo y su control sea difícil y que son los agentes químicos más tóxicos que podemos encontrar en los alimentos. Hay dos eventos o hay dos momentos en los cuales, digamos, que un cereal o un grano se expone a tener micotoxinas y uno es cuando tenemos hongos que invaden las cosechas o los otros o la otra condición es cuando el grano ya está almacenado y en ese momento el cereal pues se enfrenta a un hongo. Ya sea y el tipo de almacenamiento pues va a ser determinante para la presentación o no del hongo y posteriormente de micotoxinas. En ese sentido habría que hacer una diferenciación de lo que es la relación entre hongo y micotoxina porque no necesariamente la presencia de un hongo implica que haya una producción de micotoxinas. Yo puedo tener hongos y puedo tener niveles de micotoxinas pero no necesariamente implica que tengamos casos de toxicidad o cuadros clínicos. Puedo tener hongos pero no tener micotoxinas o puedo tener micotoxinas y no necesariamente encontrar hongos. Y como lo decimos no necesariamente al tener niveles de micotoxinas o al tener evidencia de micotoxinas vamos a tener casos de cuadros clínicos generados por las micotoxinas. Esta condición hace que el diagnóstico de las micotoxinas sea muy difícil. Es muy fácil para el técnico de campo hacer un diagnóstico de micotoxinas cuando estamos frente a un caso de forma aguda cuando los niveles son muy altos pero cuando el AVE es expuesta a dosis bajas y permanentes pues vamos a tener formas crónicas que hacen que ese diagnóstico sea muy complicado a nivel de campo. O cuando esos niveles de micotoxinas se mezclan con patologías o cuando estamos hablando de exposiciones muy largas con dosis muy bajas hace que el diagnóstico de igual manera sea muy difícil. También va a depender de la especie, de la edad, del sexo. No es lo mismo un pollo de engorde que una reproductora. No es lo mismo una ponedora comercial que las líneas de abuelos. El tipo de nutrición que tenemos. Las interacciones que se dan de tipo aditivo entre las diferentes micotoxinas y tal vez hoy en día es uno de los elementos más importantes que estamos encontrando a nivel de campo. El diagnóstico también se hace muy difícil por la calidad de muestreo que se hace. Usualmente el análisis de micotoxinas parte de los programas de calidad o de los programas de monitoreo que se hacen en las plantas de balanceados. Y ese tipo de muestreo, la rigurosidad con que se implementen ese tipo de programas, pues definitivamente puede permitir evidenciar la presencia de micotoxinas o empezar a generarnos falsos resultados, entendiendo que las micotoxinas no se mezclan de manera homogénea en los granos. Otro elemento que hace muy difícil el diagnóstico de las micotoxinas pues es el manejo de las materias primas que se hacen. Cómo se hace el manejo de algunas materias primas que llegan contaminadas y que en muchas oportunidades digamos que la planta de balanceados, el área de calidad de los nutricionistas, pueden conocer esos valores de contaminación y cómo van a hacerse esos manejos de esas materias primas. Indudablemente que la calidad de almacenaje va a ser muy importante en la presentación de micotoxinas y especialmente en algo que se llaman los fondos de silo. ¿Cuál es el manejo que se tiene en estos casos y con ese grano que queda al final del almacenaje? Y el otro elemento es el manejo de los fungicidas o de los fungios estáticos. Hay que entender que estos son productos, muchas veces tenemos la equivocación de que porque utilizamos un fungicida no vamos a encontrar micotoxinas en los granos y hay que entender cuál es el mecanismo de acción, cómo es la farmacocinética de este tipo de productos porque ellos actúan directamente sobre el hongo efectivamente, pero no tienen la capacidad para actuar sobre la micotoxina que ya esté desarrollada. Los efectos de las micotoxinas pues van a ser mucho más fáciles de evidenciar dependiendo del tipo de concentración con la cual nos estemos encontrando. En concentraciones altas seguramente vamos a encontrar paros clínicas, vamos a encontrar mortalidad y va a ser evidente el efecto negativo sobre los parámetros productivos. El problema para el técnico de campo termina siendo cuando encontramos concentraciones muy bajas del producto, de la micotoxina hace que el diagnóstico sea supremamente difícil, vamos a ver seguramente temas de inmunosupresión, vamos a ver afectaciones a nivel de trato patrointestinal, de absorción de nutrientes, podemos encontrar un aumento de comisos o de productos no conformes en la generación del producto final. Y vamos a ver también un efecto negativo en los parámetros productivos. Esto finalmente tiene un efecto en la estructura de costos de producción, que claramente demostró el doctor Quintana el efecto que tiene un punto o la pérdida de un punto de conversión en los costos de producción. Y a esto hoy hay día hay que añadirle pues que definitivamente las micotoxinas no se presentan como lo conocimos hace mucho tiempo, la generación nuestra en la universidad cuando nos enseñaban que las micotoxinas, las aflatoxinas funcionaban, era la principal micotoxina. Hoy tenemos formas conjugadas a nivel de campo, es hoy muy fácil encontrar más de dos o tres micotoxinas que están actuando a nivel de campo. ¿Qué nos sigue? Pues nos sigue cuando tenemos problemas de micotoxinas, hablar de prevención, de detoxificación o de inactivación. Usualmente el área de nutrición viene trabajando sobre estos elementos, la dilución de materias primas contaminadas o dirigir este tipo de granos, de maíz que esté contaminado a especies menos sensibles. El manejo de los hilos pues termina siendo hoy en día una práctica muy importante, tanto el área de calidad como el área de nutrición, donde se toman ciertas medidas preventivas. También tenemos que hablar que hoy en la mayoría de compañías de alimento balanceado existe una actividad que se llama de prelimpia, e incluso hemos llegado a sobrevalorar esta actividad porque se ha llegado a pensar que en muchas compañías que el hacer esta actividad de prelimpia, pues definitivamente casi que es un elemento para evitar o para eliminar esos niveles de micotoxinas con que vienen los granos contaminados. Indudablemente que la utilización de fungicidas, de inactivadores, de atrapantes, pues termina siendo muy importante. Y es un elemento que hoy hace parte dentro de la estrategia que tienen las plantas de balanceados para controlar los niveles de micotoxinas. Y en esto diríamos que todavía no existe el link necesario entre lo que hace una planta de balanceados y lo que requiere el técnico de campo. Muchas veces se vuelve una pelea en que el técnico de campo tiene el problema de micotoxinas y se encuentra con la respuesta del área de nutrición en donde nosotros estamos utilizando un producto para la micotoxina y casi que es una condición no negociable el que yo utilizo un producto y ese producto me está cubriendo. Pero se nos olvida que hay productos específicos para micotoxinas específicas. O sea, no todos los atrapantes, no todos los productos actúan de manera, de la misma manera para diferentes tipos de micotoxinas. Y usualmente lo que encontramos también en el manejo de las micotoxinas es que cuando tenemos esos problemas de campo lo que se hacen es refuerzos de tipo nutricional en la premezcla o en el alimento terminado. Indudablemente que hay un tema que termina siendo muy importante y es todo el manejo que se hace de la materia prima, del maíz en el proceso de almacenamiento. El tema de la humedad termina siendo un tema supremamente importante y lo que queremos es no tener humedades superiores a un 9-12%. Cuando tenemos almacenamientos que todavía se encuentran en este tipo de almacenamientos en piso o de piscina pues definitivamente el grano va a estar mucho más expuesto a una condición de presentaciones de micotoxinas. Y hay un elemento que termina hoy siendo muy importante y es la determinación que se hace en muchas compañías de la actividad del agua en donde lo que se busca es conocer la cantidad de agua libre que hay en el sustrato en este caso en el maíz y se busca tener valores de agua libre por debajo del punto 65. Cuando tenemos un valor por debajo del punto 65 estamos evitando el crecimiento y la proliferación de hongos. Cuando tenemos actividad de agua con valores superiores al punto 70 estamos hablando de que tenemos humedades superiores al 12% lo que va a facilitar ese crecimiento de hongos. Y si la humedad llega a ser mayor o esa actividad de agua es mayor al punto 9% pues indudablemente que no solamente vamos a tener crecimiento de hongos sino también vamos a tener la posibilidad de tener crecimiento de bacterias. En los nuevos desarrollos tecnológicos en el manejo de silos pues indudablemente que hoy estamos hablando de los silos que son refrigerados que tienen todo un sistema de monitoreo de temperaturas que son capaces de inyectar aire seco y aire frío cuando se determinan ciertos valores sobre los cuales queremos conservar el grano. Y hoy tenemos tecnologías que nos permiten controlar o inyectar aire seco aire frío y mantener los silos en temperaturas que estén por debajo o entre 20 y 22 grados y que no presenten actividades de agua superiores al punto 7. En el manejo de los silos pues indudablemente sigue siendo una práctica diaria o una práctica permanente lo que es no solamente la limpieza sino en todos los procesos de desinfección y también el manejo de utilización de algunos productos fungostáticos que se utilizan en el momento en que se están haciendo las descargas de los granos. Y como les decía se ha vuelto una práctica habitual hoy en día indudablemente toda la actividad de prelimpia eso permite una mejor selección de grano eliminar todo lo que son impurezas polvo cáscaras ¿sí? Y deberíamos también digamos que en este sentido recordar que no la la prelimpia no si bien es cierto es una actividad que permite entregar un grano de mejor calidad al proceso pues no logra eliminar las micotoxinas porque también hay que entender que las micotoxinas se ubican en el pericardio en el pericardio de los granos ¿sí? Y esa condición pues no es eliminada en un proceso de prelimpia estos son algunos de los hilos hoy refrigerados ¿sí? sobra decir que nosotros muchas veces o las compañías hacen esfuerzos muy grandes en dar un buen almacenamiento de un grano con todos estas manteniendo o controlando todas estas variables se hace el alimento se lleva a la granja y en las granjas en el en los errores de manejo de la granja a veces nos encontramos con mucha frecuencia con este tipo de situaciones se se descarga el alimento el silo queda abierto llueve el cambio de temperaturas hace que el alimento entonces también aumente la actividad del agua al interior del silo y eso finalmente termina predisponiendo la presencia de de hongos ¿sí? o el desarrollo de bacterias en un alimento terminado que ya ha llegado a la granja después de haber cumplido con una cantidad de digamos de requisitos de calidad que se tienen en las plantas de balanceados las micotoxinas tienen una condición particular y es que son resistentes al calor eso hace que entonces los procesos de pelletizado no necesariamente permitan mejorar o disminuir los niveles de micotoxinas que podemos encontrar en un grano que entró al proceso ¿sí? esto es una referencia que hay de las temperaturas a las cuales nosotros deberíamos llegar para poder controlar o inactivar por calor las micotoxinas entonces un tema como pueden ser por ejemplo las toxinas del género que en agricultura son supremamente complicadas pues tendríamos que llegar a niveles de temperaturas de 120 grados y no hay un proceso de pelletizado que esté alrededor de ese tipo de temperatura cuando hablamos de las estrategias de control de micotoxinas pues tendríamos que definir con qué tipo de producto vamos a trabajar y digamos que esta podría ser la forma como se han venido desarrollando los productos a través de los años los primeros productos que aparecen son los absorbentes inorgánicos dentro de ellos tenemos la solita las bentonitas carbón activado luego aparecen los absorbentes de tipo orgánico y ahí tenemos las paredes de levadura la semicerrilosa la pectina posteriormente aparecen los inactivadores que incluyen microorganismos que generan algunas enzimas que son capaces de neutralizar o inactivar las micotoxinas y finalmente encontramos que hoy tenemos son los productos de inactivación enzimática que son productos que incluyen las enzimas específicas para cada micotoxina y en ese orden diríamos que tenemos no solamente el desarrollo de los diferentes productos sino también digamos la efectividad que estamos encontrando con este tipo de productos en los programas de control de micotoxinas esto fue en un trabajo o en un seminario en la jornada del FESNA en Europa en el 2019 donde se presentaron algunos trabajos con tratamientos digamos que novedosos para el control de las micotoxinas los tratamientos con ondas especialmente con radiaciones gamma que son capaces de disminuir los valores de micotoxinas en un 10 a un 40% vienen tal vez el otro elemento importante que se presentó fueron los tratamientos con amoníaco los procesos de amonización que son efectivos para temperatura y por presión especialmente para las aflatoxinas de tipo B1 pero este tipo de tratamientos presentan pérdidas de nutrientes en las materias primas que son tratadas por este tipo de metodologías y también se han presentado trabajos o hay experiencias con tratamientos a base de azono a base de bisulfito sódico de peróxido de hidrógeno pero en la Unión Europea este tipo de tratamientos no está autorizado para aquellas materias primas que van para consumo de uso humano las micotoxinas o el grupo las micotoxinas se diferencian fundamentalmente por sus características fisicoquímicas en su peso molecular en su peso molecular y especialmente algo muy importante en la polaridad que tiene cada una de ellas entonces encontramos que las micotoxinas menos polares estaría la DON la T2 y la micotoxina de mayor polaridad pues encontramos a las aflatoxinas esto es supremamente importante en la estrategia que defina la la compañía el área de calidad o el nutricionista para definir el tipo de producto que va a utilizar para el control de la micotoxina y es así como digamos el grupo de los absorbentes que utilizamos durante muchos años fundamentalmente los alumilos y silicatos pues en primer lugar son productos que son dosis dependientes entonces su concentración y su efectividad va a estar muy de la mano del nivel de micotoxinas que se encuentren a mayor desafío van a requerir mayores dosis de inclusión del producto y es así como podemos encontrar que productos que están diseñados en principio para una dosificación o para un nivel de inclusión de 0.5 kilos por tonelada o de un kilo por tonelada inclusive tenemos los encontramos a nivel de campo a dosis de 4 o 5 kilos por tonelada tienen alguna desventaja este tipo de productos y es que así como son capaces de ligar las micotoxinas también son capaces de ligar por su polaridad a vitaminas a minerales e incluso a antibióticos este tipo de productos hay que entender otro elemento que muchas veces el técnico de campo no los conoce y es que normalmente a nosotros nos hablan de la capacidad de absorción que tienen este tipo de aditivos ¿qué es la capacidad de absorción? es la capacidad que tiene el aditivo en ligar la micotoxina pero usualmente no nos presentan la capacidad de absorción que tiene ese aditivo y vamos a ver más adelante cómo es que se define esta capacidad de absorción entonces realmente este tipo de aditivos no se deben evaluar por la capacidad de absorción que tienen sino que realmente deberían estar evaluados o su definición de uso debería estar tomada sobre la real eficiencia de absorción que tiene y esta eficiencia de absorción está definida por la capacidad de absorción menos la capacidad de absorción que se presenta ¿qué es la capacidad de absorción? es que el aditivo liga la micotoxina la liga fundamentalmente por esa polaridad que tiene estamos diciendo que estos son productos que funcionan muy bien con aflatoxinas porque son los productos de mayor polaridad que tienen las micotoxinas pequeñas y muy polares son absorbidas o son secuestradas con mayor fuerza es el caso de las aflatoxinas la absorción también va a depender mucho o va a estar favorecida por el pH del medio pero en el tránsito que hace a través del tracto gastrointestinal donde hay un cambio de pH esa capacidad de ligar la micotoxina digamos esa fuerza de absorción se va debilitando y eso es lo que llamamos entonces la desorción de la micotoxina por esa razón entonces la efectividad de los productos de los aluminicatos de ese tipo de secuestrantes debería estar medida en esa eficiencia de absorción que tiene el producto que es definida por la capacidad de absorción menos la desorción que se presenta eso para el caso de los de los aditivos que son absorbentes orgánicos o inorgánicos el otro grupo de productos que son los que trabajan con enzimas los que hacen la inactivación eximática pues lo hacen a través de varios mecanismos a través de mecanismos de inactivación o biodegradación o de biotransformación o de absorción usualmente la pregunta es si estas enzimas que utilizan este tipo de productos tienen alguna relación o si o interactúan con las enzimas de tipo nutricional y hay que decir que son totalmente diferentes lo primero lo que hablábamos en lo que se mencionaba las enzimas nutricionales pues son sustrato dependientes e igual le sucede a las enzimas que están en este tipo de productos son sustrato dependientes ella únicamente es capaz de actuar si hay esa micotoxina en el alimento la enzima este tipo de productos y este tipo de enzimas no requieren de matriz nutricional como si lo requiere una fitasa como si lo requiere una carburasa este tipo de productos para el control de micotoxinas este tipo de enzimas no requieren de matriz nutricional ellas tienen deben venir funcionar deben venir formuladas en el producto y ellas encuentran la micotoxina la inactiva por cualquiera de los mecanismos que vimos de biotransformación o inactivación y tan pronto la micotoxina queda inactivada ella queda libre para trabajar con otra con más enzimas con más micotoxinas de las micotoxinas habría que decir y es un tema que todo lo definimos la sensibilidad que tienen definitivamente las micotoxinas pues se comportan de manera diferente en las especies en el caso de nosotros tal vez de lo más importante las aves los porcinos y podemos ver cómo ellas tienen o cómo las diferentes especies tienen un grado de sensibilidad diferente y no solamente la micotoxina tiene un grado de digamos afecta a las especies de una manera más importante o menos importante dependiendo de la especie sino que también dentro de la misma especie dependiendo del tipo de explotación vamos a ver diferentes niveles de sensibilidad no es lo mismo el pollo de engorde a las aves de postura o a las reproductoras en el caso de la fumonicina y el don pues estas son tal vez las tres especies que son menos sensibles pero dentro de ellas las más sensibles para el don en el caso de la agricultura pues son las aves de postura y las reproductoras un capítulo que es importante en el caso de la agricultura son los tricoticenos definitivamente es un grupo de micotoxinas que usualmente el técnico de campo está monitoreando usualmente lo hace a través de la evaluación de campo una evaluación clínica donde se está monitoreando el primer daño que vamos a encontrar lo que es en la cavidad bucal y dentro de esto del grupo de los tricoticenos pues hay dos grupos que son de importancia las de tipo los tricoticenos tipo A que es donde tenemos la DAR la T2 toxina la HT2 toxina que son las que generalmente producen daños en la cavidad bucal y estos daños en la cavidad bucal están asociados normalmente a niveles de micotoxinas que están por encima de cuatro a cinco partes por millón no solamente generan un daño en la cavidad bucal o digamos una lesión clínica en la cavidad bucal sino que también tienen un efecto muy negativo muy fuerte sobre los indicadores productivos en los análisis de micotoxinas a uno le pueden reportar muchas veces los tricoticenos de tipo B este tipo de micotoxinas generalmente no están asociados a cuadros clínicos pero la presencia de o los niveles altos de este tipo de micotoxinas nos está indicando que fueron granos que fueron expuestos usualmente a la presencia de fusarium ya sea en los procesos de siembra o en los procesos de almacenaje estos son el tipo de lesiones sin embargo hay que tener en cuenta y hay que revisarlo muy bien porque este tipo de lesiones también le requieren un diagnóstico diferencial se ha vuelto una costumbre utilizar acidificantes en los procesos productivos de las granjas y son usualmente estos procesos de acidificación de agua son procesos que se hacen manuales y en eso el margen de error es frecuente la utilización a veces de productos que son terriblemente corrosivos también puede afectar o puede generar este tipo de lesión los errores o altas dosificaciones que se pueden presentar con acidificantes en el alimento la presentación de alimentos que son lo que se llaman muy groseros si supremamente irritantes para el ave pues que pueden generar este tipo de lesiones que son diferencial o que hay que diferenciar con las lesiones de T2 toxinas e igualmente tendríamos el uso de compuestos químicos irritantes como los amonios los senoles los cresoles en el caso cuando hay situaciones de salmonella hace un tiempo se utilizaban muchos productos a base de formol que paraformal de hidro que también pueden generar este tipo de lesiones y obviamente en la parte nutricional lo que pueden ser deficiencias de vitamina A o zinc podrían también o deben ser un elemento de diferenciación en el caso de lesiones por tricoticenos estos son tipos de hongos que también podríamos encontrar en ese tipo como elementos para diferenciar como cuadros clínicos el órgano blanco de las micotoxinas pues siempre han sido indudablemente el hígado y tal vez lo primero que aprendimos es que las aflatoxinas tienen un efecto muy fuerte sobre el hígado es un carcinogénico es hepatotóxico es inmunotóxico y cuando hablamos hoy de salud e integridad hepática tan importante hoy como la salud e integridad intestinal pues se hace necesario que haya un control efectivo de las micotoxinas para que el hígado no sufra ese daño por la lesión de las micotoxinas especialmente de tipo de las aflatoxinas de hace un año o dos años para acá se viene hablando de la seralonona en en avicultura la seralonona era una micotoxina que realmente no digamos no tenía importancia para la industria avícola sin embargo se viene hablando de 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 la seralonona del daño que puede producir en fundamentalmente en en las reproductoras si esta era una enzima que estaba mucho más asociado a lesiones en cerdas en 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 porcicultura y en ganadería pero hoy hay trabajos que se vienen presentando desde 2021 en donde se puede ver el efecto de 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 la seralonona en la calidad del huevo e incluso también hay trabajos que hablan que de este de esta micotoxina afectando los machos y afectando las hembras dentro de las lesiones que podemos encontrar en en por las micotoxinas el inicialmente nos orientamos siempre a ver el daño de tipo hepático sin embargo hay trabajos hoy muy bien documentados que muestran cómo las micotoxinas afectan la estructura del tracto gastrointestinal y eso por consiguiente tiene un efecto directo sobre la absorción de nutrientes las micotoxinas aumentan la permeabilidad de la barrera intestinal lo que termina afectando generando un daño a la función inmanutaria tiene un efecto sobre la altura de las vellosidades intestinales y esto tiene un efecto directo también entonces sobre la superficie de absorción intestinal también hay un daño sobre la integridad epitelial del intestino y eso qué quiere decir quiere decir que las uniones entre los enterocitos se deteriora hay una menor producción de porque hay una menor producción de claudinas y esta condición lleva a que entonces tengamos una menor absorción y digestión de nutrientes pero a la vez haya una mayor salida de plasma y de aminoácidos al número intestinal lo que facilita o predispone la presencia de entidades como enteritis necrótica dentro de los productos y dentro de los aditivos cuando trabajamos para el control de las micotoxinas dependiendo de la estrategia que defina la compañía pues ya vimos que las micotoxinas son resistentes a las temperaturas pero dentro de la estrategia usualmente utilizamos aditivos para el control de esas micotoxinas y en ese sentido se vuelve muy importante entonces entender que los aditivos que estamos utilizando para el control de micotoxinas pues deben ser productos que sean termoresistentes tal vez en el área el nutricionista o el área de calidad hoy tienen en la selección de esos aditivos hoy se hace muy importante entender que necesitamos que vitaminas que enzimas que pigmentos que los atrapantes de micotoxinas pues tengan esa condición de ser resistentes a las micotoxinas hay un dato de la FAO que habla de que el 25% de los cereales al nivel mundial se encuentran contaminados por hongos y hongos que son capaces de producir micotoxinas si nosotros partimos de ese elemento que todos los cereales o gran parte de los cereales están contaminados por micotoxinas pues entonces es muy importante determinar el nivel de micotoxinas con el cual va a trabajar el nutricionista y dos se vuelve muy importante también definir el tipo de micotoxina que es prevalente en ese momento entonces un elemento que se vuelve importante en el control y en la estrategia para minimizar los daños por micotoxinas es el monitoreo de las micotoxinas y en el monitoreo es tal vez es el sitio o el momento en donde tenemos el mayor error para la determinación de esos niveles de micotoxinas se sugiere se sugiere un número mágico de 200 que cada 250 toneladas de maíz deberíamos estar haciendo muestreos de micotoxinas y hoy hay fórmulas tal vez esta es la fórmula que más podemos ver en la literatura para la determinación de cuántas muestras debemos hacer entonces parte de una conducción sencilla es cuántas toneladas se hacen por turno cuál es el porcentaje de inclusión del maíz eso determina un número de toneladas de maíz que se van a utilizar y cada 250 toneladas deberíamos entonces estar haciendo un muestreo como esta fórmula seguramente ustedes van a encontrar mucha información o mucha metodología para definir los muestreos que se hagan en las plantas de balanceados el problema no está en la metodología el problema y esto es un trabajo del doctor Whitaker en donde está definido como realmente el 88% de los el análisis de micotoxinas presentan errores y el 88% está asociado a los errores de muestreo el segundo elemento que presenta errores es todo lo que tiene que ver entonces con la movienda y con y con la submuestra y tal vez como ustedes ven el solamente el 2% se define en el error analítico o sea en donde debemos trabajar en donde deben trabajar las áreas de calidad debería ser o debe ser en la forma de muestrear el cereal que van a hacerlo ahora se viene hablando de un tiempo para acá de las micotoxinas enmascaradas esto realmente es un tema que está cambiando la estrategia de control y que nos pone en una condición muy difícil para el control de las micotoxinas las micotoxinas enmascaradas pues son micotoxinas que se generan en el momento de la planta o en el momento de la cosecha son micotoxinas conjugadas generadas en el momento de la cosecha son micotoxinas que se derivan de la molécula original se forman por conjugación con compuestos polares en las plantas las formas conjugadas más comunes corresponden a glucosa glucosa modificada sulfato o glutatión y tal vez lo más delicado es que estas micotoxinas conjugadas son indetectables no las podemos evaluar o medir por los métodos analíticos actuales eso hace que sea muy difícil entonces su determinación ahora no se ha demostrado su toxicidad de algunas de estas micotoxinas conjugadas sabemos que en la planta se producen pero todavía no hay información de los cuadros clínicos o del efecto que pueden tener a nivel de ya del ave se reportan formas conjugadas o enmascaradas paradón seralonona fumonicina y tedostoxinas y el mecanismo de estas micotoxinas es que ellas se conjugan en la planta pero en el tracto gastrointestinal por hidrólisis ella es capaz de liberar la micotoxina nativa entonces que es la que realmente posteriormente va a hacer el daño o va a generar el cuadro a nivel del organismo vivo hay que diferenciar las micotoxinas enmascaradas de los metabolitos secundarios de las micotoxinas o de las micotoxinas asociadas que son totalmente diferentes dentro de los procesos de detección durante mucho tiempo utilizamos la lámpara de luz negra y solo lo traigo digamos como una mención porque por fortuna hoy es una práctica que no se está utilizando pero digamos que solamente por carácter informativo decir que durante mucho tiempo utilizamos este tipo de metodología y esto se basaba en que algunas micotoxinas especialmente las del género aspergillus eran capaces de producir ácido cóyico entonces algunas micotoxinas producían ese ácido cóyico y la lámpara de luz ultravioleta detectaba esa luminiscencia del ácido pero realmente uno tendría que decir que eso no necesariamente estaba determinando la contaminación de un grano por una micotoxina y hay otra condición especial ese ácido cóyico en el tiempo puede desaparecer entonces vamos a tener falsos negativos pensando que porque no hay luminescencia no hay presencia de micotoxinas como les digo simplemente es un tema que tal vez las viejas generaciones conocimos y que hoy está en desuso en la mayoría de plantas de balanceado para control de calidad para las micotoxinas dentro de las nuevas tecnologías para la detección de micotoxinas pues tenemos todo lo que son pruebas de inmunoensayos especialmente las pruebas de flujo lateral son tal vez las que hoy más estamos utilizando y en ese sentido tendríamos que decir que hay dos tipos de metodologías unas pruebas de detección que son pruebas supremamente rápidas nos dicen en cinco minutos si hay presencia o ausencia de la micotoxina y son pruebas que realmente aportan muy poco realmente a los programas para control de micotoxinas y estamos trabajando más o se está trabajando más en pruebas de cuantificación y en pruebas de cuantificación que son pruebas muy rápidas de hacer son pruebas que permiten confirmar la presencia que permiten confirmar también el nivel de micotoxinas que encontramos y tal vez dentro de eso pues la prueba reina son las pruebas que se hacen por HPLC o pruebas de cromatografía líquida de alta eficiencia y ahí encontramos también otro grupo de pruebas que son las pruebas de flujo lateral que son pruebas basadas en inmunoensayo competitivo estas pruebas tienen son muy realmente muy eficientes en términos de costo son muy eficientes en términos de tiempo producen resultados muy rápidos pero son pruebas que requieren como lo dijimos en un comienzo que la muestra realmente sea una muestra representativa en donde la molienda y el submuestreo pues son tal vez los puntos de mayor variabilidad y que pueden incidir en el resultado de la detección de la micotoxina si vamos a hablar de cuáles son digamos las pruebas de elección para la detección de micotoxinas pues la prueba reina definitivamente es la prueba HPLC luego son pruebas que requieren equipos especiales son pruebas que requieren personal capacitado son pruebas que son costosas de hacer y son pruebas que no nos dan resultados en el corto plazo como lo requiere el trabajo del técnico de campo luego tenemos entonces las pruebas de 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 que son las pruebas basadas en pruebas de 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 micropocillos son pruebas de inmunosorbentes ligadas a las enzimas y es digamos que la misma tecnología con la cual hemos hecho todas las pruebas que han venido utilizándose para hacer los seguimientos de las vacunas en 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 la parte avícola y este tipo de pruebas de lisa de igual manera requieren equipos ubicados en un sitio donde hayan temperaturas adecuadas donde tenemos donde debemos tener personal capacitado y finalmente y tal vez son las pruebas que hoy vienen ganando espacio son las pruebas de flujo lateral que son pruebas supremamente rápidas basadas en un complejo partícula anticuerpo son este tipo de tecnologías en donde este es el tipo de lector se pueden hacer tres determinaciones de micotoxinas a la vez donde tal vez el equipo requiere simplemente un molino que permita procesar la muestra de manera adecuada y finalmente lo que estamos viendo en digamos en términos de calidad en todo esto estos procesos de determinación de micotoxinas pues es la utilización de material de referencia de micotoxinas que son productos que ya están contaminados con una dosis a una dosis específica o un nivel específico de micotoxina y se están utilizando específicamente para hacerle seguimiento a la efectividad y a la confianza que pueden tener estas pruebas de flujo lateral finalmente quiero decirles que el tema de las micotoxinas efectivamente viene cambiando si ustedes revisan la información que generan compañías dedicadas a generar aditivos para el control de micotoxinas vemos como hasta hace unos años o hasta hace 5 o 6 años la preocupación estaba en las aflatoxinas en T2 pero hoy vemos como las sinergias o como encontramos permanentemente más de una micotoxina esto es un sorbet que se hizo en el año 2021 o el año pasado en donde el 66% de las muestras evaluadas presentaron más de una micotoxina entonces esta condición hace que la detección sea más compleja que los programas de control de micotoxinas también es mucho más complejo y el encontrar hoy la clínica y lo que nosotros aprendimos de esos cuadros patognomónicos que hacía una micotoxina a nivel de campo hoy realmente no los estemos encontrando por esa razón la lucha con las micotoxinas se ha vuelto tan compleja y donde requiere que haya un programa de monitoreo estricto y donde jugar con el aditivo seleccionado pues nos permita realmente también definir que ese aditivo está orientado específicamente para esa micotoxina que nos está reportando el laboratorio mi agradecimiento por el espacio quedaríamos pendientes para la mesa redonda si hay algo adicional muchísimas gracias doctora Aldana por su excelente conferencia gracias 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 Gracias.